Hoy te voy a decir la verdad de mi que los entiendes, que en la intimidad soy un animal que los hago entender Ya no me va a importar si me ancho la cama con intensidad Si no tienes ganas me voy a meter La idea de lo que te quiero hacer Porque mi cuerpo se quema de tanta pasión que corre en mi mente la imaginación Ahorita te aclaro que el tierno se fue Pienso en desnudarte y te la voy a pasar por tu pecho Te espaldaré y de pronto hacer Que grites mi nombre una y otra vez Llevarme en tus labios, de mis pies a mi cara Detenerte en el medio y me des Una manera distinta de querer Ponerte la mano donde sabes bien Queré una bestia que sin respetar Tomaré tu cintura y te daré por detrás de tu cuello Morderte hasta hacerte llorar Que te rascuñes mi espalda y me digas que ya Que te duele hasta el alma y no puedes más Mientras grabo un video así Y con mi celular Porque mi cuerpo se quema de tanta pasión Que corre en mi mente la imaginación Ahorita te aclaro que el tierno se fue Pienso en desnudarte y te la voy a pasar por tu pecho Tu espalda y de pronto hacer Que grites mi nombre una y otra vez Llevarme en tus labios, de mis pies a mi cara Detenerte en el medio y me des Una manera distinta de querer Ponerte la mano donde sabes bien Seré una bestia que sin respetar Tomaré tu cintura y te daré por detrás de tu cuello Morderte hasta hacerte llorar Que rascuñes mi espalda y me digas que ya Que te duele hasta el alma y no puedes más Mientras grabo un video así Con mi celular Con mi celular Con mi celular Con mi celular Gracias.